Aún no lo conoce nuestro compañero Ariel Pino, es maestro de enseñanza primaria en la Escuela 154 de Capital. Además, en nuestra conducción de Capital, estuvo en la seccionalidad de Aten y volverá a estar prontamente. Les pido un fuerte aplauso para el Ariel. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por el afecto que tienen en realidad con nuestro espacio, que es el espacio de Aten. De esto se trata también la educación sexual integral. No solo pensar en qué otras cosas son posibles en nuestras escuelas, sino también en nuestro sindicato. Para dar comienzo a este panel, descolonizando cuerpos, saberes y prácticas hacia una pedagogía de los afectos, quiero presentar a tres compañeras que van a estar invitándonos con la palabra a pensar acerca de algunas cosas que vinimos discutiendo en los talleres del día de ayer. Y tenemos que decir también que fueron 19 espacios de reflexión, 19 talleres que sostuvimos como organización, 19 talleres en los que pudimos discutir con compañeros y compañeras de toda la provincia, respecto a lo que pasa en nuestras escuelas, a cómo sostenemos nuestras prácticas en relación a la educación sexual integral, y que sin duda representa en este espacio de encuentro que con este formato que hemos decidido para el Congreso pudimos sostener. Así que voy a presentar a las compañeras que estarán, como digo, acompañándonos en este panel. En primer lugar nos va a hablar la compañera Laura Blatorre. Laura es una compañera de ATED también, muchos años maestra de escuela primaria, profesora de lengua y literatura también. Una de las compañeras que estuvo en la organización de este gran encuentro, de este gran congreso, y que tendrá entonces la oportunidad de compartir algunas cosas de las que se estuvieron conversando ayer en los talleres. Nos acompaña también la compañera Ornella Infante. Ornella es activista de la Asociación de Travestis, Transsexuales, Transgéneros de Argentina, de la Federación Argentina de LGTB, y secretaria parlamentaria del Peronismo para la Victoria. Y nos acompaña también, le agradecemos mucho su presencia aquí, Lucía Gorricho, Lucía acaba de bajar del colectivo, así que la verdad es que no le dimos tiempo ni de que se acomode, pero ha hecho el enorme poder estar aquí, así que agradecemos su presencia. Sin más, le doy la palabra a Laura para que entonces nos comente un poquito de lo que estuvimos ayer charlando. Esperamos poder entonces pasar el limpio minuciosamente y publicar completo. Destacamos el trabajo de las comisiones de talleres. Jugamos, reflexionamos, nos interpelamos, deconstruimos, propusimos y disfrutamos del trabajo compartido. Nos quedamos con el deseo de más, más espacio de producción. El trabajo fue muy extenso, está minuciosamente registrado y será sistematizado y publicado. Seleccionamos los puntos más fuertes del debate para compartir hoy en este gran plenario y dejar abiertas muchas líneas de intención y trabajo. En algunos talleres se evidenciaron las dificultades de implementación de la perspectiva de género por limitaciones propias y temores vinculados a las culturas locales y familiares. También el reconocimiento de la necesidad de abordar la perspectiva y poner los derechos sexuales y educativos en el centro de la escena. Los equipos directivos, en algunos casos, son visualizados como obstaculizadores de las propuestas y proyectos en función de evitar conflictos con las familias. Se reconoce también el rol motorizador de aquellos directivos que asumen la iniciativa pedagógica. Se manifestó la autocrítica de las propias formaciones y de la práctica cotidiana vinculada a los temas ESI. La organización escolar, en muchos casos, se visualiza cristalizada, verticalista y condicionante de las propuestas. Las experiencias educativas en ESI son aisladas. En general, obedecen a iniciativas individuales. Se dice que se aplica la ESI ante la emergencia, aunque luego no se sostiene el tiempo y los proyectos pedagógicos. Desde esta coordinación, queremos puntualizar que no consideremos que allí, entonces, se esté trabajando con la ESI. Surge la diferencia generacional como valor positivo en la progresión de las matrices culturales, aunque no necesariamente esto garantiza el posicionamiento ideológico en la perspectiva de género. Se propone trabajar en las jornadas institucionales y otros espacios colectivos para incorporar la ESI en los proyectos educativos institucionales y en los espacios curriculares. Se destaca la importancia del trabajo colectivo e interinstitucional en redes. Se señala también la angustia docente ante la manifestación de abusos sexuales y violencia a niñas y niños. La desestabilización, la perplejidad ante el sufrimiento de las y los estudiantes. Para enfrentar esas situaciones de crisis, debemos superar la soledad y la perplejidad buscando el apoyo de las y los pares. Nos preguntamos insistentemente, ¿cuál es el lugar de la ESI en las instituciones? Consideramos que es la herramienta para transformar las situaciones dolorosas en hechos educativos, de construir y construir en la tensión que crea la pedagogía de la amorosidad y la inclusión. Se reflexiona sobre los usos del lenguaje en la comunicación interpersonal y en las áreas del conocimiento. La incorporación del lenguaje inclusivo en la variedad estándar y en la lectura y escritura de documentos escolares y textos académicos y didácticos es central para transformar el modo de conocer y producir conocimiento en la escuela. Repensar nuestras intervenciones en las situaciones críticas y las denominaciones que proponemos en función del acompañamiento de las sujetas y no de las propias convicciones. La valoración de la mujer como sujeta social en el estudio de la realidad social, la ciencia y el arte. El reconocimiento de la diferencia entre reglamentos y acuerdos, entre disciplinamiento y modelización de las sujetas y sujetos y acuerdos democráticos, construcción de ciudadanía, respeto por la identidad y diversidad. La ley 26.150 y todas las relacionadas con la temática nos amparan y dan marco a las prácticas de ESI. Se discute la pertinencia de la ESI como espacio curricular específico o su transversalidad. El propósito de los talleres fue abrir preguntas y producir algunos bosquejos de propuestas que nos permitan repensar las prácticas y las instituciones. Lo consideramos logrado ampliamente y nos proponemos líneas de trabajo sindical que retomen lo producido e impacten y aporten también en los trabajos curriculares y en nuevas propuestas. Por otra parte, en los talleres surge con mucha claridad la necesidad de incorporar la ESI al trabajo curricular en marcha para el nivel medio. Especialmente destacamos el reconocimiento de algunos mitos y la propuesta de superación. Tal es el caso de educación física y sus propuestas de trabajo diferenciadas para varones y mujeres. Es necesario dejar de mirarlo binario. La patologización, la norma, la construcción de homogeneidad para detenernos y reconocer las nuevas infancias y adolescencias. En los relatos de experiencias y realidades escolares nos escuchamos y reconocimos a cantidad de sujetas y sujetos en transformación que se perciben por fuera de la norma heterosexual. Pudimos comprender que no se trata de casos, se trata de sujetos y sujetas diversas, diversos, con identidades propias que nos interpelan desde sus propias sensibilidades y derechos. Nos volvimos a preguntar ante la diversidad y las nuevas subjetividades. ¿Qué hacemos? Está bueno pensarlo y repensarlo. Muchas gracias a Laura y a, lógicamente, a todos los compañeros y compañeras que estuvieron registrando. Seguramente habrán visto que en todos los talleres había algún compañero o compañera que estaba tomando nota de lo que allí sucedía, porque esto también, para quienes organizamos este encuentro, es un espacio de reflexión para seguir pensando e incluso teorizando sobre lo que discutimos aquí. Ahora vamos a escuchar, como decía la compañera Ornella Infante, a quien le agradecemos también mucho su presencia aquí. Sabemos que ha acomodado bastante la agenda para poder venir a compartir con nosotros esta mañana. Así que, Ornella, bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Antes que nada quiero comentarles que tengo unos nervios, parecería que estoy por dar examen. Acostumbrados y acostumbradas a ser, las mujeres trans o las personas trans, puntualmente las mujeres trans, no lo hacemos. Si no, ¿por qué creen que no hay docentes trans sentadas en este momento, escuchando o sentadas acá a la parmía, disertando y explicando lo que pasa con sus cuerpos? Afortunadamente ya no hay tantas señoritas Cristinas, pero quedan algunas que otras. Y yo espero que las compañeras y los compañeros que están acá puedan interpelarse, puedan preguntar qué pasaría con ustedes, qué hubiese pasado con ustedes o qué pasaría con alguno de los hijos o hijas de ustedes si tendrían una expectativa de vida de 35 y 40 años después de haber salido de ese hogar heterosexista, machista, binario, con el autito, el humito, el arbolito, así como nos enseñan en el jardín. Y que después cuando crecemos nos damos cuenta que nada de eso era una realidad. Así como que el amor no es para que la muerte nos separa y todas esas cosas que nos dicen. Mucho menos una sociedad inclusiva para nosotras. Después de la ley de identidad de género, nosotras pudimos empezar a ocupar los lugares históricamente negados. Y las escuelas son una de ellas. Pero lamentablemente las más grandes por ahí no volvimos a las escuelas. Pero sí se visibilizó una población que no es que apareció ahora con la ley de identidad de género como por ejemplo la niñez trans. Yo también fui niña, aunque ustedes no lo crean. Pero en ese momento en el país no había legislación que dijera que yo era ciudadana plena de derechos como hoy lo dicen. No había una ley de educación sexual integral con un Estado nacional que decía que la diversidad sexual debía tratarse en las escuelas como así también todos los temas que hacen ellas. Porque también hay que reconocer que tenemos una diosificación genital y que eso nos lleva a estigmatizarnos, a condenarnos, a limitarnos, porque todavía no se nos sigue legislando con la Biblia o la currícula de las escuelas parecería que es con el Nuevo Testamento en lugar de ser con lo que crean los docentes y las docentes. Hoy en día podemos decir que hay padres, madres y docentes, esos dos sectores que nos hacían sufrir las primeras dos condenas que después desembocaban en la terrible expectativa de vida. Hoy podemos decir que eso está variando. No voy a usar otra palabra que hace alusión a un partido político. Voy a usar transmutación, voy a usar variables, transmutación, pero no voy a usar la palabra que empieza con C. Hoy podemos decir que esto va variando. Hoy podemos decir que hay docentes comprometidas con respetar las niñeces, porque sepan que cuando yo era niña no había ninguna organización de niños y adolescentes luchando por el respeto de mi identidad. No había ninguna organización de derechos humanos que hablara por lo que sucedía con el cuerpo de las niñas y los niños trans. Había un Estado que solo se dedicaba a idear leyes que nos llevaran a estar presas con presos comunes 40, 50 y 60 días en los penales. Después de haber derogado los códigos contravencionales en la presidencia de Néstor Kirchner, de haber logrado el matrimonio igualitario, de haber logrado la ley de identidad de género, podemos ocupar distintos lugares. Hasta, por ejemplo, tener un baño mixto. Eso habla de que estamos comenzando a derribar barreras culturales. Eso habla de que las muertes de las compañeras como de Claudia Pia Baudraco, de Luana Berkis, de Diana Zacayán y tantas otras compañeras luchadoras no fue en vano. Porque Claudia, porque Luana, porque Diana, porque cada una de estas compañeras que perdieron la vida jóvenes y luchando, hoy están representadas en este Congreso porque este Congreso está dando el mensaje que estas compañeras querían. Hoy este Congreso está llevando las políticas públicas que nosotras, las olvidadas de la democracia, queríamos. Que es ocupar los lugares eternamente legados. Que es ocupar los lugares en las escuelas en donde los docentes y las docentes que van a formar aquellos niños y niñas que son el presente y el futuro de nuestro país van a lograr a que sea verdaderamente una Argentina igualitaria, inclusiva y con perspectiva de género. Porque acá estamos todas las mujeres, la gran diversidad de mujeres hablando de lo que sucede con nosotras. Y no está acá sentado un señor de barba y bigote hablando por las mujeres trans, por ejemplo, como muchas veces nos pasó. La ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral, el matrimonio igualitario, fueron logros colectivos. Logros que vinimos a traer para que todos y todas vivamos en armonía y en un país inclusivo. Porque sepan que las olvidadas de la democracia, las que nos morimos a los 35 años, somos fruto de hogares heterosexuales. Y si no empezamos de manera inmediata a idear y respetar la gran diversidad de niños y niñas, que ustedes los van a tener en sus grados, que ustedes los van a tener en sus cursos, y ustedes, profesores de educación física, no les nieguen la posibilidad de recrearse. No nos nieguen la posibilidad de reírnos. A mí me hubiese encantado reír a las carcajadas como hoy ríen mis compañeros y mis compañeras trans de la Secretaría de Niños y Adolescencias Trans de la Federación Argentina de Gay, Lesbianas y Trans. Yo no tuve la posibilidad de reírme a las carcajadas porque la señorita Cristina fue la que me dictaminó que no era un delito normal. Y lo mandó a mis viejos a que le cague el dinero tres años consecutivos un psicólogo que me recibía durante una hora y media para sacarle la punta a los lápices durante tres años. No me van a decir que no le cagaron la guita a mis viejos. Miren lo que me convertí después de tres años. Aparentemente, sacar la punta a los lápices te deja trans. Te deja trans, así que ojo con lo que dictaminan después. A comprarse sacapuntas, ¿eh? Los que esperan puede salir del clóset y no se animen. Hoy en día podemos decir que las escuelas de Neuquén, ahí está el compañero Fabio Bringas de Urrutia, serías vos, creo. Que es un compañero de la Mesa Nacional por la Igualdad con la organización de acá de Neuquén que hacen un recorrido en diversas escuelas debatiendo el tema y sepan que a nadie le quitamos un poco de felicidad o un poco de su sueldo o de su presentismo cada vez que va un compañero o una compañera de la diversidad sexual a formar parte de las charlas que dan dentro de los colegios. Y si aún no lo hicieron, háganlo. Porque no les puedo explicar la maravillosa experiencia que se van a llevar del darse cuenta que los prejuicios que existen en nosotros y en nosotras no lo tienen los niños y las niñas. Yo ahí en mi mochila tengo una cartuchera llena de papelitos que levanto cada vez que voy a las escuelas primarias, a las escuelas secundarias y de manera anónima hago que me hagan preguntas. Siempre esperando la burla, el chiste, la estigmatización para de ahí deconstruir eso tan feo que por ahí nos pasa, ¿no? Y la verdad que en el único lugar en donde me trataron de desubicada fue en una comisaría porque había dicho pen y vagina delante de una femenino. Claro. Les juro. Me dieron un papel porque era una guarángula desubicada porque había dicho pen y vagina delante de un femenino y que no conocía encima. Y acá está lleno de femeninos, afortunadamente. Y sin embargo en las escuelas primarias las únicas preguntas, afortunadamente, de parte de los pibes era qué habían sentido a mis padres, cómo me sentía yo. Algo que no me puedo olvidar era de un chiquito que estaba ahí con una adaptación especial, no recuerdo cómo era el nombre que me había dicho la docente, viste que ustedes no usan cada término. Para mí era un compañerito que estaba ahí pero me dieron todo un diagnóstico y él no quiso escribirme un papel. Se paró y me dijo que si la sociedad a mí no me cuidaba que yo contara con él que me iba a cuidar. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hay que trabajar en los grados, compañeros y compañeras. Ustedes, compañeros y compañeras docentes, tienen la enorme posibilidad de garantizarnos el que nosotras podamos morir de viejitas. Ustedes en las aulas tienen la gran posibilidad de permitirnos a los niños y a las niñas trans y a aquellas que fuimos niños y niñas y que capaz que estamos ideando ser madres, que capaz que estamos ideando ser padres o que simplemente somos tías, que no es nada menor, podamos decir que vamos a mandar a nuestros pibes y a nuestras pibas a una escuela en donde sea verdaderamente inclusiva, en donde todas las diversidades sean respetadas, en donde podamos tener baños mixtos y en donde sepamos todos y todas que a nadie, absolutamente a nadie, le van a sacar un poco de felicidad si respetan la identidad autopercibida de un niño y de una niña. Muchísimas gracias. Gracias a aquel. Gracias compañeros y compañeras docentes. Hoy sí puedo decir que la educación de la provincia de Neuquén va a llevarnos a la vanguardia de los derechos humanos de nuestro país para que de una buena vez con todas las olvidadas de la democracia continuemos transitando los lugares históricamente negados. Muchísimas gracias a redoblar este trabajo, a redoblar las apuestas, aunque muchos crean que este sea un tema muy necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, qué potencia para empezar este año. Hay libertad. ¿Cómo? Ahora después vamos a cantar a... Muchas gracias Donela, de verdad. Siempre hay una compañera que está dispuesta a enseñarnos cada vez que la organización la convocamos, cada vez que la invitamos a estos debates y la verdad es que si esto no es un acto pedagógico, emancipador, entonces la verdad es que nos quedan pocas preguntas por hacerlo, ¿no? Así que muchas gracias Donela, de verdad. Y ahora para terminar con el panel voy a presentar a Lucía Gorricho que como dije acaba de llegar. Lucía es profe de geografía y seguramente a cómo evaluamos. Y fue una respuesta que tuvo la expresión máxima de esta niña respecto a lo que sabía, a lo que sí podía y que era mucho, de verdad. Entonces, no nos parecía menor en este panel que Lucía nos convida además el libro que se llama Frutillas, un libro sobre educación y trabajo para que nos cuente también de esta experiencia y podamos seguir recogiendo aquellas prácticas que hacen que otras escuelas sean posibles, mejores y felices, que nos generen alegría. Así que Lucía, muchas gracias y te damos la palabra. Hola, buen día. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me pone muy orgullosa estar acá realmente y bueno, y hablar después me parece también muy fuerte porque sentí la presencia de Luana Barkins, realmente la sentí y yo cuando Luana murió decía, ¿y cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a hacer? Y vamos a seguir haciendo como estamos haciendo. Y bueno, creo que de alguna u otra manera más allá de todas las violencias que se nos imponen todo el tiempo desde los estados, si la violencia es tanta es porque la resistencia es mucha y nos estamos organizando y yo quiero contarles que para mí realmente son un ejemplo porque este año con las huelgas del principio de año que realmente fueron muchas y fue muy difícil sostenerlo en Provincia de Buenos Aires el 4 de abril cuando estábamos en la plaza muy golpeado ya yo les mostraba de mi celular la foto de la marcha de Carlos Fuentealba que habían organizado acá en Nauquén esa columna impresionante y les decía pero no está todo mal miren lo que pasa en Nauquén y les mostraba la foto de ustedes marchando por Carlos Fuentealba y la verdad que fue un mimo y son un ejemplo y bueno y espero estoy segura que lo van a seguir siendo en mi trayectoria como docente bueno les cuento el cuentito que es más o menos lo que adelantaba recién para mí fue un día normal de trabajo un día común ir a visitar una mesa de examen la particularidad es que yo no conocía a la estudiante ella no había sido estudiante mía y si yo la desaprobaba repetía esa era la situación en la que estaba era la tercera materia en provincia de Buenos Aires hay una instancia que se llama la tercera materia que se puede pasar de año con una materia más no sé si estará acá en Nauquén también sí y que en general es como una forma de bueno de hacer que se promocione que se siga estando en la escuela y bueno como ella no sabía nada estuve indagando sobre sus saberes previos a lo que aprendí a hacer desde la educación popular considero que las personas todas sabemos algo y por eso podemos aprender siempre como decía Fraire y bueno todas las preguntas no se sentía cómoda con el programa hasta que le pregunté por la producción de frutillas y claro y de las frutillas sabía un montón porque resultaba que trabajaba en un campo de frutillas desde los 5 años cuando llegó de Bolivia directamente al campamento esa es la modalidad y ella me preguntó si podía escribir sobre Bolivia porque era boliviana y le dije que sí que perfecto que estábamos viendo geografía de América yo tenía que evaluar geografía de América eso es lo que se ve en segundo año en la provincia y bueno y a las 2 horas vino con un relato realmente muy lindo una letra muy clara muy prolija con muchas faltas de ortografía hay que decirlo pero no fueron un impedimento para que yo entendiera y con el director decidamos aprobarla medio así muy rápido también como pasa todo en la escuela porque justo hubo piña afuera entonces lo vinieron a buscar al director que se estaban peleando el director salió corriendo y yo me quedé con la preceptora llenando el libro de temas le pedí permiso a ella para publicarlo en internet y me dijo que sí estaba muy contenta porque había pasado de año así que a la otra noche se lo leí a unos amigos a unas amigas y fue un silencio así con el relato que yo dije ay le digo qué fantasía que tiene con Bolivia porque para mí el relato de la frutilla sería impecable yo que más o menos soy de la zona que conocía digo todo lo que dice es verdad y me dijeron no Bolivia es así ah es así Bolivia con las vocecitas de color los tambores si es así ah entonces es todo cierto lo que dice sí y bueno y lo subí a mi blog porque yo ya me había ido de Facebook y mi hermano lo compartió en su Facebook y a partir de ahí una cantidad de compartidas comentarios impresionantes realmente impresionantes que me mandaba captura de pantalla mira lo que está pasando mira lo que está pasando no era como llegó a 35.000 compartidas en Facebook pero además lo hicieron nota primero los medios locales de Mar del Plata después en los medios nacionales y repercutió en medios internacionales así que para mi lo fuerte fue lo que se dio lo que entiendo yo un mensaje muy claro de ella que sensibilizó a todas las ideologías o sea hubo gente de derecha de centro y de izquierda que se sintió el relato lo movilizado y después todas las religiones también y las personas ateas eso es algo muy raro de conseguir pero pasó parece que lo que hice yo fue de buena cristiana además de que no nombra digamos una cuestión mística entonces a la religión atea también a la religión atea también le llegó al fundamentalismo ateo también bueno y la cuestión es que pasó eso y yo siento que lo que pasó fue un relato hermoso y mi capacidad de poder sostenerlo en el tiempo porque tengo plena conciencia de los motivos que me llevaron a probar eso y porque además también conozco las leyes en mi país que me permitieron que eso sea posible o sea yo hice todo lo que correspondía fue mi deber o sea mi trabajo estaba bien hecho y el relato es genuino es real y es esperanzador también que es otra de las cosas que considero que se necesita un foco de esperanza un faro algo que nos haga sentir que tenemos vida que elegimos este trabajo porque nos gusta porque nos hace bien porque nos sentimos útiles porque no somos máquinas ni respondemos a nadie y no somos cosas tampoco sino que somos sujetos y sujetas de acción por eso me interesaba mucho lo que habías nombrado esto de no es un caso yo al principio hablaba de no quise nombrarla para preservar su identidad ni siquiera dije el nombre de la escuela tampoco pero bueno los medios la encontraron y hubo guardia periodística ahí todo el tiempo pero se respetó no se publicó el nombre de ella ni tampoco la foto pero ahora que yo seguí escribiendo sí me parecía importante mencionarla porque es Gabriela no es una boliviana o una nena o un estudiante o una alumna mucho menos es Gabriela la que escribió existe vive y sigue viviendo en ese mismo barrio y sigue yendo a esa misma escuela y la realidad sigue siendo más o menos la misma también no pasó nada más allá de toda la solidaridad que llegó o el ofrecimiento de solidaridad y ayuda hay que seguir viviendo en Gloria de la Peregrina un paraje que queda cerca de Sierra de los Padres en las afueras de Mar de Plata donde la mayor producción es frutiortícola particularmente kiwis y frutillas por su rentabilidad económica bueno entonces yo sentí la necesidad de poder escribir lo que estaba pasando porque realmente era mucho y no me alcanzaba con un comentario en Facebook dando mi opinión porque llegaban tantas opiniones de tantos lados y gente que me ofrecía información materiales invitaciones de todo que yo dije voy a escribir todo esto para que la gente que se comprometió con la historia y le gustó tanto pueda saber de qué se trata y cuáles son los motivos que me llevaron y además decir que así como lucías hay muchas o sea que lo que yo hice lo hace muchísima gente y los comentarios que me llegaban era por fin alguien que hace lo que hago yo era como mucha empatía con mi trabajo también Gabriel las hay muchas entonces me parecía importante contar otras experiencias didácticas de cómo poder trabajar en la escuela más allá de la guía de la pregunta y la respuesta y la evaluación estandarizada que para mí ya no estarían funcionando eso la evaluación estandarizada y sobre todo la guía de pregunta y la respuesta a la retórica infinita es un método socrático que tiene 400 años antes de Cristo que se enseña de esa manera tratando de hacer preguntas cuando ya se sabe la respuesta el docente ya sabe la respuesta como decía Miguelito el de Mafalda empiezo a sospechar que cuando la maestra pregunta algo no es porque ella no lo sepa claro y entonces ese juego de que ya sabemos lo que hay que decir y que tenemos que tratar de enseñar no estaría funcionando porque los estudiantes o no saben la respuesta o no tienen ganas de contestarla pasan esas dos cosas entonces empezar a plantear en el aula siguiendo y respetando los contenidos prescriptivos porque bueno entiendo que no podemos perder el trabajo o sea no se puede hacer educación popular pura dentro de una institución escolar pero si se puede reconocer los valores previos y hay un montón de ejercicios y dinámicas para hacer que hacen que el tiempo pase mejor y aprendamos también como docentes así que eso es lo que compartí en el capítulo 2 en el capítulo 13 sobre teorías hay nombro a Pablo Freire que ya lo conocerán Jacques Rancière que es un pedagogo que está de moda ahora que escribió más de 30 libros es francés y él habla del concepto de igualdad hubo uno que me dijo eso lo particular del caso es que vos la trataste a ella como igual yo dije claro y si la saludé como una persona le pregunté como estaba le dije que sabía hablamos como un igual cuando en realidad yo por mi condición etaria y social y sociocultural digamos estaría por encima pero sin embargo yo considero que no porque somos personas lo único que si somos iguales es que somos mujeres y eso es alguna particularidad porque no nadie a pesar del machismo reinante nos acusó de nuestra condición de género porque es normal que una a la argentina que una docente sea mujer por lo menos ahora y también es normal que una estudiante lo sea también ahora entonces eso pero hay algo ahí raro también de nuestra cuestión de género que a mi me parece importante rescatar de la obra de Ranciera así que lo hago mención y después Iván Illich que es el más revolucionario que yo no lo conocía que me llegó a mí a partir de este episodio y que él ya hace un cuestionamiento más firme a la escuela porque él lo que dice que en la escuela no importan tanto los contenidos sino que lo que se enseñan son normas de control social disciplinamiento o sea lo que se enseña en la escuela es a llegar a horario a irse a horario a respetar la palabra bueno hacer cosas por ir sin sentido pero lo haces porque te lo dicen que tenés que hacer como una cosa de adoctrinarnos para después estar en el mundo del trabajo Illich además cuestiona la industrialización en la década del 70 y el consumismo que para mí también es muy importante que lo empecemos a cuestionar que no son las cosas las que nos dan felicidad no son las cosas las que nos dan felicidad son otras cosas pero no los material a mi criterio y por último el capítulo 4 sobre la producción de frutillas en Mar del Plata lo que Gabriela dijo con palabras de nena yo lo digo con palabras de geógrafa se me abrieron muchísimas puertas era como y hablaste con la peyatra de la salita ah no entonces hablaba con la peyatra de la salita y hablaste con la gente y así fui hablando con Paren de Fumigarnos que es una organización que lucha contra los agrotóxicos con vecinos con periodistas y hizo una síntesis porque la verdad que es corta pero contundente digamos porque la empresa tiene denuncias por trata de personas trabajo infantil y uso de agroquímicos prohibidos tres cosas después la defensa pero las demás empresas también funcionan así si ya lo sabemos por eso en realidad lo que estamos cuestionando es el modo de producción capitalista no es esa empresa porque si no también aparecen las voces de cerremos todo y claro y la gente ¿qué hace? porque a Gabriela la acusaron de poner en riesgo el trabajo de las familias porque pasó eso a partir de la viralización llegaron a la empresa y a la escuela un montón de organismos de control ¿no? para supuestamente sancionar o corregir las infracciones que ella estaría denunciando como si no supieran y por eso te decía la cuestión de la hipocresía que así pasaba en la justicia me citaron a declarar y querían que les dijera el nombre en ese momento pero con mucha insistencia y yo con mucha firmeza le decía que no le iba a dar el nombre y además le terminé diciendo ¿en serio querés debaratar una red de trata a partir de una evaluación de geografía de una luna de 14 años? ¿por qué no llaman al dueño de la empresa a declarar que seguramente vas a dar más de la condición de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa? pero que además no es la empresa porque yo ya sé por mi formación académica que pasa lo mismo en la yerba mate que pasa lo mismo con el tabaco con el algodón con la caña de azúcar no es un problema de esta empresa es un problema general del modo de producción que para mí está llegando a un límite ético y que está tan relacionado con la forma en la que enseñamos en las escuelas que también llegó a un límite ético hay cosas que no debemos hacer más a mi criterio que ya no hay que hacerlas más porque hay alternativas no es que decimos no hagamos esto y no tenemos nada que hacer hay muchísimas cosas para hacer y para cerrarles quiero decir que agregué dos anexos más uno sobre trabajo infantil y otro sobre permacultura porque para mí es una de las propuestas muy interesantes que sirven es toda una síntesis y dos cosas con respecto al libro que es este que está acá frutillas recién ya lo estaban mostrando que es un libro que para mí está vivo falta mucho al libro a pesar de que tiene muchas correcciones siempre se pueden seguir alegando cosas siempre se puede seguir corrigiendo pero entiendo que es un libro vivo y que como era un tema de actualidad tenía que salir así y que todas las correcciones y las críticas espero que la hagan ustedes cuando la lean de la misma manera que lo hicieron cuando compartieron en sus muros la historia de mi blog opinando aportando corrigiendo asesorando todas las opiniones van a ser bienvenidas porque es un libro como les decía vivo y violeta también porque es un recorrido personal es un recorrido personal por dentro del sistema yo no hablo en nombre de todos los docentes ni de todas las docentes hablo por mí cuento lo que a mí me pasó lo que yo creo lo que a mí me parece como una forma de poder seguir hablando dialogando y construyendo la educación que queremos y que yo creo que es posible que la consigamos así que muchísimas gracias a TEN vamos a seguir haciendo pequeños actos pedagógicos como diseñan acá en la revuelta gracias muchas gracias muchas gracias Lucía y la verdad es que sí la pedagogía de la morosidad de la que hablábamos ayer también es una bandera de lucha de nuestra organización y también es una política militar una escuela que sea inclusiva para todos y todas y desde el lugar de la morosidad ahora antes de cerrar el panel queremos abrir algunos minutos si hay alguna pregunta algún comentario que algún compañero o compañera por allí tenga en su mente en su corazón luego de escuchar las tres intervenciones no las de siempre no otras compañeras ahí va a estar el micrófono circulando había una pregunta obvio siempre no bueno un placer la verdad que me conmueve un montón de escucharlas bueno y a Ornela yo hace un randito le pedí que ella bueno tuve oportunidad de escucharla en otros momentos y si le pedí ahora si podía contar cuando se puso su primer vestido que me parece que es una experiencia que habla del sufrimiento habla de la liberación como en el mismo acto y que es un hecho pedagógico ayer hablábamos de eso también de los hechos pedagógicos que tenemos que ir construyendo novedosos y me parece que escucharte contar ese relato más conmueve nos vamos a quedar y es para las maestras escuchar las cosas que hacen sufrir a los niños a las niñas a las adolescentes me parece que está bueno que las pongamos sobre la mesa porque es así también como podemos reconstruir ese sufrimiento para mejorar la escuela así que te voy a pedir si nos contás de vuelta escucharte de nuevo y que mis compañeras docentes pueden escucharte bueno te voy a contar como me puse mi primer vestido no como me lo saqué este si fue por allá el primer vestido este fue puesto en la escuela secundaria para el público en quinto año en una clase de lengua y literatura cuando había que personificar y bueno ustedes son docentes por ahí me van a recordar la obra literaria que vos sabés que no me acuerdo nunca la cuestión que había una chica y seis varones y en el curso mío éramos siete así que se imaginarán quién hizo de chica cuando termina a la hora de literatura ya estaban mis viejos en el rectorado nunca tan rápido si me habíamos ido a la escuela para acusarme de que me había puesto un primer vestido en una institución pero el que hace la compañera fue la segunda vez que salgo ya hacia la sociedad mostrando un día a las diez de la mañana que había nacido Ormela para la sociedad de Tucumán año 1995 diez de la mañana me levanto ya me arreglo me llevo un tiempo no es cremita la cara y salida llevo un tiempito así que después de dos horas de trabajo intenso me voy a encontrar para desayunar nunca llegué a la paradería que estaba a casi dos cuadras cuadro y media en la avenida Uruguay Juan B. Justo allá en Tucumán me agarró el comando radioeléctrico y un destacamento de un órgano de la policía que se llamaba Leyes se encargaba de los juegos clandestinos y las personas trans obviamente que los juegos clandestinos ardían las trans y los carabozos y la primera vez que salí públicamente fue cuando pude probar en mi cuerpo el calor de una picana año 1995 torturada por la policía de Tucumán en plena democracia quiero que sepan que el calor de la picana lo único que hizo fue reafirmar mi identidad de género porque no es que la transexualidad es una moda que estamos de gays en la casa y decimos bueno me aburrí me pongo un vestido la transexualidad o la identidad de género es algo que se construye día a día y que a pesar del machismo a pesar del patriarcado a pesar de las violaciones institucionales que sufrimos a diario y a pesar del calor de la picana eléctrica quiero que sepan y a pesar de algunos docentes como la señorita Cristina quiero que sepan que nada de eso puede cambiar la llama que una siente por dentro cada vez que quiere ser una y no ser otra así que por más que se pongan un vestido por más que haya fuerzas policiales o cualquier otra fuerza del estado que quiera coartar el derecho de ser a una con nosotros las trans no van a poder gracias una pregunta para Lucía nos estamos corriendo porque ahí hay poco bueno gracias a las compañeras que estuvieron ahí haciendo la evolución a Ornela también la pregunta es para Lucía nosotros acá en Auquén estamos en un proceso de construcción curricular del nivel medio y muchos acá son testigos testigas de los tribunales de examen en el nivel medio en el caso de lo que vos contaste de tu experiencia ¿qué impacto tuvo en la escuela? digamos esto de escuchar esa experiencia de esta chica ¿qué pasó con los compañeros profesores profesoras? ¿qué posibilidades tenemos nosotros de empezar a tener otras instancias de evaluación como situaciones de aprendizaje para nosotros concretamente ¿qué pasó en tu escuela después de lo que vos contaste ahí en tu blog cuáles fueron las repercusiones adentro de la escuela? Sí en general fueron buenas a mí me acompañaron yo estaba en ese momento trabajando en cinco escuelas me acompañaron los cinco equipos directivos estuvieron de acuerdo con lo que yo había hecho lo que pasa es que ya sabemos cómo son las las instancias de aprobación en tercer materia se aprueban escriben tres parrafitos y más o menos miramos y se aprueba y ya está en este caso era imposible no aprobarlo había escrito seis hojas de seis carillas de los dos lados con letra manuscrita impecable no le puse un diez tampoco le puse un cuatro porque entiendo que había otros contenidos que no había nombrado en la escuela lo que me pidió el director siempre me acompañó porque el director estaba en la mesa o sea que en realidad defenderme a mí era defenderse a él éramos los dos entonces todo el tiempo el director me defendió sí me pidieron desde las inspecciones los contenidos prescriptivos pero yo agarré el programa de segundo de geografía que me lo conozco de memoria y con un resaltador le marqué todos los temas que ella de una u otra manera había hecho mención del programa que eran un montón porque en el programa dicen migraciones migraciones externas hay trabajo en el campo precarización laboral actividades económicas problemas ambientales todo yo lo fui marcando y marqué más del 60% del programa así que no había problema después en general hubo acompañamiento también de la planta docente salvo una profesora de geografía que es medio como la Mickey Vainilla de la geografía que me dijo yo lo único que te quiero decir es por qué lo subiste por qué lo subiste al blog porque es mi blog qué sé yo subo lo que quieran claro de última no lo leas pero yo ya sabía como al tener la conciencia tranquila de cómo todo lo que había pasado la verdad que ese tipo de comentarios que fueron realmente muy pocos los podemos llevar bien y trataron de hacerme actas por eso después también me acusaron de por qué no hice la denuncia de que estaba trabajando de que la nena estaba trabajando o sea que como parece que corresponde hacer eso la verdad que ¿a dónde voy a ir? ¿a la policía? a decir que hay una nena que está trabajando como si no supiéramos que están todos los niños y las niñas no sé si todos pero hay un gran porcentaje que sabemos que trabajan lo que pasa que no es incumbencia docente preocuparse por la situación personal en este caso y además ella ni siquiera hace una denuncia al trabajo infantil ella dice a mí me gusta empalar eso es lo único que dice o sea no no me gritaba bajo ningún punto de vista no vi una situación grave después sí tuve situaciones graves en esa escuela con un niño con caso de desnutrición que ahí lo cuento en Frutilla lo que pasó pero la verdad es que hubo acompañamiento de docente amenazas todo el tiempo amenazas de que me iban a sancionar de que aquello pero bueno insisto al haber tanta red de contención por fuera no hubo nunca me sentía en riesgo digamos la verdad muy acompañada no sé si está el micrófono por ahí o había una pregunta más alguien más que se haya que vaya no es una pregunta en realidad quería decirte Ornela que bueno me atravesaste de arriba a abajo yo soy maestra de nivel inicial ojalá nunca nadie se siente ahí diga porque mi señorita ojalá puedas decir todo lo contrario desde que empezaste a hablar y te agradezco por esto porque yo creo que muchos y muchas nos vamos con la cabeza dada gracias por favor que no se malinterprete lo que voy a decir no conozco padre que se haya matado si te puedo decir que de las 25 compañeras mías del año 1995 cuando nos construimos con 16, 17 y 18 años soy la única que está viva ninguno de los padres de mis compañeras está muerto ninguno sin mis compañeras vivas mi vieja era una de las que se moría le agarraba un infarto y ya todo mi viejo se dio vuelta y le dijo ay yo ya lo sabía o sea se le cortó la tristeada inmediatamente a mi vieja respiro hondo y ahí anda a los besos y a los abrazos cada vez que llego y me preparan unas comidas maravillosas y un buen vaso de vino tinto lo que hay que hacer es hacerles ver y hacerles dar cuenta es verdad muchas veces los docentes y las docentes cumplen en la baja tabla la ley de educación sexual integral pero los niños y las niñas cuando llegan a sus casas los padres dicen hubo ese puto de mierda y todo lo que ya sabemos ¿no? lo que pasa es que hay que decirlo sin mucho adorno simplemente y bueno si se va a suicidar porque el hijo o la hija es trans nadie es imprescindible en este mundo cuando cuando vos sos pueblo originario y te discriminan por pueblo originario volvés a tu casa tus padres son pueblo originario seguramente los discriminaron por pueblos originarios y van a saber contenerte por esa discriminación por pueblos originarios si sos extranjero o extranjera y en un país xenofóbico como el que vivimos y te discriminan por extranjero y extranjera volvés a tu casa y tus padres son extranjeros los discriminaron por extranjeros y saben cómo contenerte cuando sos trans construís tu género desde niña desde niño vas a tu casa y contás que te discriminaron en lugar de darte el mismo afecto de estos otros grupos sociales que mencioné anteriormente recibimos un foleo en el orto y eso nos expulsa de nuestras casas lo que tenemos que hacer es un trabajo inmediato con nuestros padres y que dejen de preocuparse en el que dirán porque ese señor o esa señora que quiere suicidarse porque su hijo o su hija plancha o cocina o barre o lo que sea no tiene noción de que ese niño o esa niña va a querer quitarse la vida cuando ese señor o esa señora que quería matarse porque tenía un hijo trans ¿a dónde estaba el amor que le tenía hasta el momento que agarró la primer plancha? ¿a dónde está el amor que tenía en el momento que agarró la primera escoba o el primer zapato? para ponerse ahí habría que cuestionarse ¿no? porque si se nos termina el amor inmediatamente porque ese niño o esa niña no entra en el binarismo social creo que hay un trabajo afectivo que tendríamos que hacer antes como persona y después ponernos a ver si nos quitamos o no nos quitamos la vida por otro igualmente quédense tranquilos que nadie se va a matar nadie hola hola buen día mi nombre es Graciela Zurdo soy de Villa Langostura Ornella hace unos años te hice un reportaje en FM Sur que todavía recuerdo te admiro te quiero te sigo en el Facebook sos una militante de la hostia te admiro por eso también y tengo es verdad me siento una mujer íntegra soy una mujer íntegra me construyo día a día una mujer íntegra y lo que me llena me hace plena es despertarme cada día y notar que puedo salir de día darme una ducha lamentablemente agarrar mi teléfono porque viste que depende toda nuestra vida de un teléfono y organizar mi agenda de trabajo y volver a las doce y media una de la noche a mi casa si es que no se hicieron al congreso y que no vuelvo a las cinco de la mañana y saber que después me quiero levantar o me puedo levantar y salir en libertad a mi casa aunque hoy haya desaparecidos y en Argentina nuevamente haya presos políticos y Milagro sale hasta presa por ser una compañera con capacidad de movilización y hoy cualquiera de los compañeros que está con esa capacidad de movilización corre el mismo peligro de Milagro así que tendríamos que prestar atención capaz que se salvan algunos que otros por varones o alguna que otra mujer porque sea rubiecita pero si sos negra y colla pasa lo que pasa con Milagro y lo que me empuja a mí a poder sentirme cada vez más plena es cada vez que voy y veo una compañera y que ya no es una charla como cuando nos juntábamos hace unos años atrás en una mesa como esta y la que faltaba era porque estaba presa o estaba construyendo su cuerpo en una mesa como esta que era su quirófano o bien estaba muerta hoy me impulsa el saber que las compañeras quieren ocuparnos los lugares en las escuelas me llena de plenitud saber que las compañeras hoy luchan por un grupo laboral trans porque no quieren seguir siendo limitadas a putas modistas y peluqueras y me llena el poder estar en auditorios como este porque cuando nosotros ideamos la ley de identidad de género como los cinco trans seis y alguno que otra militante gay alguno que otra militante lésbica o feminista acompañando nuestras consignas pero no contábamos con personas como ustedes con compañeros como ustedes así que eso es lo que me empuja esto es lo que me llena y esto es lo que me hace estar los sábados los domingos los feriados militando para que todas mis compañeras tengan la posibilidad de sentir lo que siento yo cada vez que me levanto y cada vez que me acuesto aunque cada vez que me acuesto lamentablemente por el contexto del país me acuesto con más preocupaciones pero la organización es lo que me llena y es lo que seguramente me va a garantizar la felicidad hasta el día que me muera bien bueno muchas gracias Laura muchas gracias Lucía muchas gracias Ornella muchas gracias a todos y a todas muchas gracias compañeras feministas muchas gracias a TEN por permitirnos para esta conferencia de cierre digamos de gran congreso segundo congreso de ATEN en esta parte voy a presentar a la compañera Belén Grosso a Bela Bela es parte de la comisión organizadora es activista de la colectiva feminista en la revuelta es maestra de la escuela 118 de Neuquén Capital y y bueno después a Ana Bramusky pero digamos Belén es una de las compañeras que pensó en invitar a Ana a este congreso así que nada más gracias Laura bueno a mí me toca un poco estar acá de compañía amorosa con Ana contarles por qué la invitamos a Ana por qué la pensamos a Ana para este espacio Ana aparece en mi formación docente cuando yo estudiaba en el 12 revolucionario instituto de formación docente como diría Ruth yo estudié ahí y ahí en la convidada de lecturas varias que algunas docentes hacían no como parte de los sobre la ESI sobre la ley sí nos parece que ella y sus escritos sus estudios son un gran aporte para seguir pensando nuestro estar nuestro tránsito en la escuela primaria y secundaria y terciaria y en todas las modalidades contarles que me parece que es como muy importante y necesario pensar los afectos las relaciones pedagógicas los vínculos que vamos construyendo las emociones los asombros como también decía ayer Ruth y sí quería leerles y contarles dos cosas voy a leerles un relato que está en la revista de pedagogías revueltas que está en la mesa allá es un relato que escribí en el 2016 a partir de una conversación que tuve con un estudiante a la salida de la escuela cuando tengo que caminar varias cuadras para tomarme el colectivo y siempre engancho a irme con alguno de los chicos o de las chicas caminando les quiero leer eso y además contarles una anécdota de un estudiante este año que me sensibilizó mucho en general hay varias masculinidades adentro del aula que me conmueven profundamente y el otro día yo entro porque además no me presente pero soy activista en la revuelta acompaño mujeres a abortar vía telefónica y muchas veces poniéndole el cuerpo y a veces cuando al otro día hay que ir a la escuela una va así como como con mucha cosa ese día entré a la mañana temprano al aula ya estaban todos y todas sentadas en ronda porque así nos sentamos y entra Diego que es un estudiante que toda la mitad del año le tuve que decir Diego no me grites yo te escucho Diego hablame acercate conversemos porque grita 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 de enseñarle a Diego que yo lo estaba viendo que él estaba que lo podíamos ver que sus compañeros y sus compañeras podían escuchar aunque no gritaran una mañana bueno yo llego a la escuela ellos ya estaban sentados sentadas y Diego entra atrás mío me mira y le dice a sus compañeras al ascenio hoy le duele el mundo o capaz que un poco más así que hay que portarse bien y yo pensaba esto ayer cuando se me venía Diego todo el tiempo ayer a la cabeza y los vínculos afectados todo lo que nos decía recién Hornera y si la educación no nos conmueve de esa manera si no logramos escuchar a los chicos y a las chicas y a ese que yo le estaba diciendo toda la primera mitad del año no me grites que él me pudiera ver y le pudiera decir al resto hoy hay que portarse bien porque al ascenio le duele el mundo ese mismo a la mañana una mañana en plástica yo trabajo mucho con la señora plástica me gusta estar con ella estábamos trabajando y yo le digo Diego Diego viste que hace mucho que no te digo que no me grites y dice ah tenés razón señor capaz que ya no estoy gritando tanto entonces después yo conversaba porque en la escuela en la cual trabajo tengo el mejor equipo directivo que una escuela puede tener desde que entré a esa escuela hasta ahora siempre cuento y me dan espacios para trabajar trabajamos mucho con educación sexual integral y siempre cuento cosas que me pasan en el aula en los pasillos en los recreos y esta experiencia que me pasa con los chicos y las chicas siempre es bien tomada para seguir pensando cómo escuchamos cómo hablamos de qué manera nos afectamos con los niños y con las niñas y ya para dejarle la palabra a Ana voy a leerles un relato cortito que lo escribí y dice así toca el timbre de salida y junto con eso la avalancha de niños y niñas corriendo en busca de oxígeno que a veces parece faltarle a la escuela me pregunto sobre el orden de las cosas y la posibilidad de subvertirlas desde hace un tiempo pienso que antes de entrar tengo que deshacerme de todo lenguaje de toda mirada dejar en la esquina todo aquello que pertenezca a este mundo Alejandro me encuentra en la esquina quizá sabiendo que yo estaría recogiendo lo que había dejado antes de entrar hola señor me va bien este año hoy me saqué un sobresaliente voy mejorando pero le falta algo a este año algo que hacíamos con vos el año pasado falta unirnos señor Alejandro dobló en la esquina en otra esquina lo miré irse cruzar la calle no supe qué decirle un poco de mí se fue con él y otro poco se sigue buscando y para terminar me quedo como con dos o tres preguntas cómo hacer para que la escuela sea un lugar vivible feliz deseable placentero y qué afectos somos capaces de construir y de deconstruir con nuestros y nuestras estudiantes y con nuestras y nuestros compañeros y ahora sí adentrándonos en este territorio o en esta en esta parte del congreso los afectos como territorio de disputas Ana Ramonsky magíster en ciencias sociales convención en educación licenciada y profesora en ciencias de la educación Bueno, buen día ¿se escucha? emoción y bueno para insertar lo que tengo preparado para hoy para contarles antes de empezar a contarles lo que pensé para hoy quiero agradecer la invitación una vez más a Ruth a la insistente Ruth y además de agradecer la invitación de estar acá felicitarlos a todos y a todas por el congreso que están llevando adelante por las pilas el entusiasmo las ganas bueno todo esto que se está viviendo y vibrando esta mañana casi mediodía bueno les cuento un poco de que va a ir mi presentación cuando Ruth me pidió un título para la charla yo tenía unas ideas sueltas en la cabeza en relación a lo que estoy pensando ahora y sobre todo tenía una sensación un poquito beligerante así como medio peleadora y por eso me salió lo de la disputa de poner a los afectos en disputa y en relación a la actitud beligerante o peleadora hay una pensadora de los afectos que se llama Sara Ahmed que es muy interesante es feminista y ella tiene una figura en uno de sus libros que se llama la feminista Agua Fiestas dice que la Agua Fiestas es la que molesta la que no se ríe del chiste machista la que no se banca un comentario misógino la que causa problemas y ella le da mucha potencia a la Agua Fiestas y me parece que está buena no quiero aguar la fiesta de no sé cómo decirlo tomar la potencia de la pelea también en el marco de estas jornadas y quizás yo juegue un poco a Agua Fiesta de algunas cosas no de la fiesta que se está dando aquí sino de otras maneras de entender los afectos que creo que están vigentes y que me parece que está bueno pelear pero bueno no voy a empezar por ahí sí quizás estoy abriendo el paraguas de de esta posición que tal vez sea un poco incómoda y veremos cómo cómo resulta porque me quiero pelear con una noción de emoción que está muy presente hoy que no son las palabras que usaron las compañeras pero sí me parece importante pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de una pedagogía de los afectos o de la amorosidad o de estas cuestiones hoy y desde hace unos años ya se insiste mucho en el campo educativo con escuchar las emociones escuchar los afectos hacerles un lugar y hay un consenso muy fuerte en torno a lo emocional como lo bueno lo saludable lo bien intencionado como si las emociones fueran claras transparentes unívocas simples como si estuvieran más allá de los vicensos más allá de las contradicciones más allá de las relaciones de poder entonces bueno esto es sobre lo que voy a tratar de pensar pero primero quiero quiero empezar con un recorrido que va por la historia que es lo que estoy trabajando ahora no sé si van a proyectar les decía que quería hacer un pasaje por la historia porque quizás hay una deuda afectiva que la escuela tiene que saldar y me parece que las discusiones de estos días seguramente hablaron de cuestiones que están pendientes como si hubiera algo así que reponer en las escuelas en relación a los afectos pero bueno qué es atender a lo emocional cómo se atiende y también por eso quiero empezar por la historia pensar con ustedes si la escuela nunca se ocupó o nunca pensó acaso de la cuestión emocional entonces quería empezar a mostrarles unas fuentes históricas para empezar a posicionar esto de los afectos en la escuela con un poco de historia lo que yo estudio son los maestros entonces voy a hacer énfasis en cómo se ha pensado el maestro en la historia bueno ese es un fragmento de Sarmiento leo con ustedes la verdadera sabiduría en el gobierno de la escuela consiste en prevenir más bien que en castigar las ofensas en cultivar los mejores sentimientos de nuestra naturaleza sinceridad generosidad bondad respeto a sí mismo las mujeres son preeminentemente predispuestas para ejercer esas influencias maneras suaves con una voz dulce y simpática ejercen un peculiar dominio aún sobre los jóvenes más groseros hay un poder latente en el rostro del maestro que brilla con amor de los alumnos y entusiasmo por su noble causa bueno Sarmiento hablando de bueno planteando que son las mujeres las indicadas para educar planteando que tienen maneras suaves voz dulce y simpática y presentando esto de la idea de la influencia que es algo que me interesa también seguir pero bueno voy a presentar las fuentes como de corrido y luego las vamos recuperando bueno esto es yo estoy trabajando con informes de escuelas normales con artículos periodísticos esto es un director de escuela normal en 1888 que dice he ahí señor ministro los portentosos resultados de la escuela moderna sonriente agazapadora que atrea al niño por la dulzura y el cariño a la inversa de la escuela antigua enferosa antípoda tosca ceñuda armada del látigo y la palmeta 1888 están planteando que la escuela es sonriente y atrae al niño con dulzura y cariño la siguiente es de una revista pedagógica de 1889 estamos en el siglo 19 hace más de 100 años y esta revista tenía como una especie de apartado o una no sé un recuadrito que tenía este título de lo que decía una profesora normal brava en la línea del ferrocarril azul y vallablanca hay una directora de escuela que con frecuencia se irrita alza la voz y a veces la mano que deja caer sobre sus educandas le deseamos un año más benigno en el próximo escolar para que las bellas cualidades que la adornan no sean oscurecidas con un carácter tan exaltado ayudaranos al cumplimiento de nuestros votos si considera que ostenta el título de profesora normal con algo de humor en esta revista se está señalando que la señora tiene que bajar un poco la voz y no pegarle a sus educandas la siguiente cita es de Carlos Vergara un pedagogo también de fines del siglo 19 principios del 20 que entre otras cosas fue director de escuela normal y lo que escribe aquí es un informe que eleva el ministerio de educación hablando de cómo se desenvuelven los profesores y maestros de su escuela y dice lo siguiente indique a los señores profesores que deseaba no se sintiesen jamás en el establecimiento las manifestaciones de ira ni los gritos tan frecuentes en la generalidad de los maestros la acción y el tono del profesor nunca debía dejar de ser sereno y moderado lo que equivale a digno todo alumno aún el peor debía ser tratado con consideración sin tocar jamás su dignidad ni siquiera con una mirada ahí Vergara está planteando ni siquiera una mirada fuerte esto es también de la revista pedagógica argentina también de 1889 un discurso de Pablo Pisurno que dice lo siguiente es necesario que los alumnos lean escriban cuenten dice Huizón pero es merecer también que al levantar la cabeza del cuaderno encuentra en delante de sí una figura inteligente risueña simpática agraciada una mirada una palabra de aliento reproches rápidos una palabra que lo vuelva al deber y no el castigo bestial maquinal ciego que tiene todas las apariencias de una venganza del maestro impacientado es merecer que sientan cerca de sí alguien que los guíe que los observe que los ayude que les haga recobrar el aliento que los sostenga que los estimule alguien que los ame 1889 Pablo Pisurno esto es un fragmento de un inspector de escuelas que se llamaba Raúl Díaz principios del siglo 20 1909 el mejor tipo de maestro es aquel a quien su corazón le dice en su lengua interna sé maestro cuya presencia en la clase o en la sociedad produce la impresión de un amanecer de un día hermoso y radiante de sol cuya palabra infunde alegría cuya sonrisa muestra la bendición de un mundo de bondad y sinceridad ante cuyas cualidades las almas infantiles se abren de par en par haciendo posible la comunidad de espíritus y de voluntad en que se funda la educación eficaz verdadera el maestro seco regañón que no ama la niñez ni la vida de sacrificios peligroso para el niño cuyo carácter arruina y caro para el Estado está debajo de ese límite y junto con otros gemelos en deficiencia debe esforzarse por alcanzar ese nivel o buscar otra ocupación así que este inspector está planteando que aquellos que no están dispuestos hasta deben buscarse otra ocupación y esto es un fragmento de Zenet Zenet es un pedagogo también de principios del siglo XX positivista pedagogo y psicólogo positivista habla del parter importantísimo que juega la afectividad en materia de educación dice no basta con la prédica constante de interesar a los alumnos haciendo amén a la enseñanza es menester buscar dentro de cada rama lo que en realidad despierte la afectividad positiva del niño afectividad que determinará en último análisis su mayor o menor atención al tema de la clase y el mismo Zenet en otro libro plantea si el maestro habla con calor con fe con convencimiento a sus alumnos estos le seguirán hasta en sus errores no así si su lenguaje frío pálido sin que se note en él la convicción estoy haciendo juntando mucho a propósito les aclaro muchas fuentes históricas que hablan de la afectividad en el siglo XIX y primeras décadas del XX y ya termino con esta y otra más esto ya es de 1937 y es interesante porque es un digesto es una reglamentación y dice el artículo 25 los directores y los maestros procurarán mantener el orden y estimular la aplicación de los alumnos siendo con ellos afectuosos y persuasivos o sea un digesto un reglamento que dice que el maestro tiene que ser afectuoso y persuasivo emplearán todos los medios preventivos a su alcance para que los mismos no incurran en falta y por último un fragmento de Olga Cosettini señorita Olga también de bueno 1939 representante del movimiento escolanovista porque mi intención es mostrar que no hay una única versión y que tanto un positivista como Cedet como Cosettini escolanovista están en el asunto de los afectos dice el maestro no disciplina ni con el gesto autoritario ni con la mirada severa ni con la voz altisonante y agresiva el maestro disciplina comprendiendo y amando cuando colocado en un plano de igualdad con respecto a sus alumnos penetra en sus almas dejando abierta la propia la disciplina nace es la disciplina interior la verdadera disciplina estimular el bien hasta que por sí florezca y ahí dejamos bueno qué qué pensar de todo esto yo lo que quería por un lado es pensar con ustedes es que la invocación a los afectos no es una novedad reciente digamos que hasta con la fundación de la escuela argentina en 1880 estaban apareciendo estas invocaciones referencias a cuestiones afectivas en relación a la figura del docente fundamentalmente bueno repaso un poco qué decían las fuentes por un lado describen a un maestro y les solicitan al maestro ser sonriente dulce cariñoso simpático agraciado sereno moderado alegre agradable que ama a los niños la palabra amor aparece varias veces que no grite que no mire fuerte que no se enoje en este sentido lo que se hace es marcar muchas distancias explícitas con la sequedad la seriedad la ira los golpes se habla de la escuela de la palmeta y se cuestiona al maestro regañón tosco y ceñudo pero me interesa no sólo describir estas figuras afectivas del maestro sino pensar por qué se le pide al maestro que sea simpático dulce risueño que demuestre calor fe convencimiento y me parece que lo central ahí es la persuasión ejercer influencia sobre el alumno yo en algunas fuentes hice como marqué con negritas algunas palabras y aparece la palabra influencia con claridad algo así como que el maestro siga al alumno que su alma se abra de par en par decía el inspector Ruiz penetrar en el alma decía José Jimmy y me parece que se busca no sólo que el alumno se porte bien sino también que aprenda porque me parece que el afecto está en íntima relación con la disciplina había enunciados como mantener el orden prevenir las faltas pero también se hablaba de la eficacia de la enseñanza y del aprendizaje un maestro atento agradable convencido estimula mejor la aplicación hace que los alumnos se interesen y que atiendan en la clase y hay algo así como un carácter instrumental en lo efectivo como que el afecto la sonrisa la simpatía la dulzura harían posibles cosas permite que el maestro llegue al alumno le permite ejercer su influencia es algo así como que el afecto ablandaría a los niños gracias a sus buenos modos a la ternura al amor el maestro lograría que el niño se someta a lo que él quiere algo así yo pude ir relevando en las fuentes que les estoy mostrando hay una pedagoga que trabaja el tema de afectos que se llama Megan Boller que es una pionera en el estudio de estos temas que dice que esta estrategia la llama pedagogías del amor y dice que la pedagogía moderna o sea yo estoy mostrando cuestiones del siglo XIX se sirve del amor para lograr sus propósitos porque es más económico y es más eficaz el trato amoroso que el cruel el tosco y el hiriente bueno además de pensar bueno cómo se despide al maestro qué se le está por qué se le está pidiendo al maestro que tenga esas esas cualidades afectivas me interesa ver cómo leemos esas evocaciones al amor en su contexto y también hoy más de 120 años más tarde en su contexto hay claramente una pelea con la escuela antigua con la escuela de la palmeta y es una escuela que está presente en aquel momento Vergara escribe y está cuestionando a sus compañeros maestros normalistas porque son muy severos gritan tienen una actitud muy dominadora y por eso aclara que a los niños no hay que herirlos ni siquiera con una mirada en ese sentido uno puede pensar que estas fuentes insisten tanto en la alegría en la simpatía y eso porque precisamente sería algo que está faltando también quizás están pensando que estas invocaciones al afecto que yo junté en mi presentación y generé quizás una sensación de velocidad mayor que la que está presente efectivamente quizás alguien esté pensando que esas invocaciones son menores o son laterales o son marginales o son excepcionales y me parece que no que no son marginales y excepcionales porque yo ahora estoy haciendo historizando la efectividad docente y cada vez que avanzo con mi investigación me encuentro con más evocaciones al afecto en el siglo XIX 1880 1890 1902 1903 entonces hay algo ahí que me parece que es interesante pensar creo que la pedagogía desde distintas posiciones políticas pedagógicas ideológicas advirtieron que alrededor del afecto había algo que valía la pena prestar la atención había un asunto valioso había una clave que podía resultar muy provechosa me parece que eso ya se estaba advirtiendo en el siglo XIX entonces quería mostrar que el elemento afectivo está presente en la escuela como preocupación como tema desde fines del siglo XIX y que no hay una posición unívoca al respecto ni qué era el afecto ni cuál era su finalidad también creo que esta perspectiva histórica nos permite ampliar nuestra mirada que las discusiones actuales que tenemos en relación a este tema tienen otra dimensión si uno abre el plano el marco y dice bueno podemos trazar continuidades podemos identificar tradiciones podemos tomar expresas distancias entonces creo que cuando uno abre esta línea de tiempo encuentra que la cuestión es bien compleja en relación a los afectos que no es tan sencillo como reponer un afecto faltante ni tampoco estamos en condiciones de celebrar algo así como la llegada de las emociones a las escuelas como si estuviéramos en una época de revancha afectiva creo que la presencia de los afectos hoy es bien compleja y por eso quería mostrarles algunas perspectivas que creo que están siendo no sé con qué pregnancia están avanzando pero están ahí que son con las que quiero en verdad pelearme entonces ahora sí estos son títulos periodísticos de notas del diario de creo que hay unas de Clarín que es de hace unos años pero hay dos de la nación que son de hace de septiembre dice las de la nación arriba las emociones escuelas en donde está bien expresar lo que uno siente educación emocional comprueban un impacto positivo en alumnos y docentes y la de Clarín dice la escuela ahora enseña a manejar los sentimientos junto con con estas notas periodísticas en estos diarios que bueno llama la atención que la nación publique cosas sobre emociones yo lo miro con atención desde hace unos años ahora sí la siguiente hay un proyecto de ley de educación emocional tal vez alguno lo conoce la única ley que promueve el cambio dentro de cada argentino tiene un Facebook que tiene muchas adhesiones cuando yo encontré en el 2014 creo que me enteré de esta perspectiva y tenía no sé si 200 mil o 400 mil seguidores ahora creo que tiene 7 millones y a ver tiene algo de merchandising estas son capturas del año 2014 2015 no sé cómo estará ahora la página ahí tiene una pulserita de la ley de educación emocional que dice si puedo si se puede si podemos y después estuve cuidadosa no traje tantas capturas de pantalla hay una remera que dice educación emocional y traje solo un adherente de aquel entonces todavía no era ministro que dice Argentina necesita una ley de educación emocional había muchas personas famosas que se sacaron la foto de la adhesión a la ley y bueno traje una de ellas que la conocemos bien con esto me quiero pelear ahora quizás queda más claro con qué me quiero pelear y esto es un fragmento de uno de los artículos del diario de la nación porque bueno dice arriba las emociones las emociones llegan a la escuela y dicen esto trabajar de manera colaborativa involucrarse en acciones comunitarias lograr ponerse en lugar del otro liderar equipos desarrollar un pensamiento crítico y tener la capacidad de autorregular las emociones acá hay una palabra clave y acá hay otra son algunas de las habilidades socioemocionales que hoy por hoy el mundo demanda la idea de autorregulación frente a lo emocional la idea de la emoción como una habilidad en otras partes habla de competencia emocional y pensar que hacemos esto porque el mundo de hoy nos lo demanda después dice los chicos están necesitando entender por ejemplo por qué tienen ataques de rabia y cómo controlarlo en este sentido la inteligencia emocional ayuda mucho para poder conocer conocerse a uno mismo saber qué cosas te sacan de tu eje y cuáles te ayudan a volver a él solo estos fragmentos por ahora de cuál es la perspectiva teórica para entender a las emociones desde la educación emocional y me interesan sobre todo dos la autorregulación y la idea de la emoción como competencia como habilidad porque uno mira el titular del diario advierte que llegaron las emociones a las escuelas y nadie podría estar en desacuerdo pero cuando uno avanza en la nota aparece esto la emoción se congela en una competencia en una habilidad que tiene que ser desarrollada porque el mundo de hoy lo necesita pero no solo eso aparece también una palabra que les decía es muy clave la regulación o la autorregulación ese sería el destino ideal de las emociones en las escuelas ponerlas en caja ponerlas en eje normativizarlas que si el chico está enojado que se fije adentro qué le habrá pasado y que se controle que se conozca a sí mismo que se mire el ombligo que si sale de eje vuelva a eje creo que no es menor acá también advertir que las emociones se entienden como individual como originándose en la interioridad de las personas nada las conecta con el mundo que contribuye a producirlas nada las pone en contexto y siempre se clasifican en positivas y negativas las positivas son la alegría la simpatía la gratitud esas son simples son auténticas son saludables son transparentes son auto evidentes nadie tiene ningún tipo de dificultad con ellas y las tenemos que desarrollar y convertirlas en competencias y habilidades para otra palabra que también aparece en estos textos el aprovechamiento productivo de las emociones en relación a esa manera de entender a las emociones como verdad absoluta íntimas este es un fragmento de uno de los libros de uno de los promotores de esta perspectiva de educación emocional que dice las emociones jamás mienten son una verdadera y auténtica fuente de información para mí ellas son lo más natural y puro que tenemos muestra genuina de quienes somos cuando estás perdido cerra los ojos y el camino aparecerá porque el camino hacia lo que amamos está señalizado en nuestro interior todo apunta a mirar para adentro con una impronta importante de autoayuda como verán y estas son las positivas uno mira hacia adentro las buscas cierra los ojos y el camino nos llevará y las negativas hay que regularlas el odio la bronca la ira el enojo hay que manejarlas controlarlas y regularlas bueno yo tengo algunas objeciones con estas perspectivas teóricas para entender lo emocional por un lado la educación entendida como regulación como adaptación con un fuerte componente moralizador estas perspectivas están todo el tiempo jerarquizando emociones y moralizando diciendo cuáles son las buenas cuáles son las malas y a las malas hay que controlarlas gestionarlas porque hay que adaptarse y corregir lo erróneo son palabras que también aparecen en estos textos y la emoción positiva es simple natural evidente universal está más allá de los conflictos de las contradicciones de las relaciones de poder no hay lugar y esto es donde me quiero detener para las emociones difíciles inclasificables ambiguas molestas o sea todas las emociones que se fueron nombrando desde la mañana hasta acá son de esas de las inclasificables las ambiguas precarias subversivas tampoco hay lugar en estas perspectivas para los afectos feos para que se hable de la envidia de la vergüenza del dolor del asco del miedo de la indignación no aparece este vocabulario no aparece tampoco hay espacio para los afectos que marcan desacuerdos posiciones divergentes disputas todos los afectos molestos serían negativos y por definición son considerados un déficit o un estado a revertir con técnicas de autogobierno tampoco hay lugar para pensar de dónde vienen los afectos qué los provoca qué vínculos tienen con los otros y con el mundo iba a dar una conferencia que se llamaba El amor a lo público dijo entrego mi amor haciendo obras y también contó que lloró por teléfono hablando con una vecina en septiembre de ese mismo año a los pocos días de que yo vi esto de la visita del rabi yankar que aparte iba para todos lados en septiembre de ese mismo año día del maestro sale una nota periodística que cuenta que en el archivo escolar del normal 2 del mariano costa en la ciudad de buenos aires se habían encontrado cinco diplomas de estudiantes egresados que fueron víctimas del terrorismo de estado y no pudieron recibir sus diplomas porque fueron desaparecidos en la investigación del archivo encuentran esos diplomas contactan a los familiares y para el día del maestro hacen un homenaje y les entregan esos cinco diplomas a los familiares de esos estudiantes de magisterio desaparecidos leo la nota en el diario en página 12 el subtítulo dice un día de memoria afecto y amor y la nota levanta unas palabras de Juan Manuel Abalmerina que en ese momento era jefe de gabinete del gobierno nacional que en su discurso dijo las vidas de estas cinco personas son el ejemplo de compromiso épica y amor y yo dije ¿qué tenemos acá? dos funcionarios en aquel entonces pertenecían a líneas ideológicas distintas usando el mismo significante amor y lo usaban para hablar de cuestiones vinculadas a la política a lo público bueno Macri a la obra pública Abalmerina a la militancia político-pedagógica y a mí ahí me surgieron muchas preguntas ¿por qué eligen invocar al amor? ¿es el mismo amor? ¿son amores distintos? ¿acaso hay un buen amor? ¿acaso hay un mal amor? ¿un amor es un amor sentido y el otro es impostado? porque uno se tienta mucho cuando ve esto decir no esto no es amor esto es hipocresía esto es y el otro el que sí adherimos decimos sí es amor estamos en problemas con los afectos estamos en problemas entonces lo primero que salta a la vista además de preguntarnos mucho ¿por qué? en la escena hoy estamos todos metidos en el terreno de las emociones los afectos ya no es emociones sí o no es emociones cómo es emociones y preguntarnos qué entendemos por ellas entonces lo primero que salta a la vista es que estamos en una disputa ante los sentidos del amor de la alegría lo mismo pasó con la alegría me parece con el odio bueno hay mucho para pensar acá se trata de entregar esas palabras de cederlas o de pelearlas y de resignificarlas bueno cómo se pelean estos afectos cómo se disputan los sentidos hay una estudiosa de estos temas que se llama Monique Scher que dice que las emociones son prácticas dice que importa no tanto lo que son sino lo que hacen y en este sentido dice y yo también la sigo a ella que las emociones se hacen con el cuerpo suceden pasándolas por los cuerpos entonces resignificarlas tiene que ver con habitarlas con practicarlas con hacerlas cuerpo pero de otro modo los afectos como territorio y disputa es también pensar a los afectos como aquello que mueve activa acciona la disputa la pelea es así como decir que no solo peleamos por los afectos sino que los afectos nos impulsan a pelear a salir a juntarnos a movernos a reclamar entonces no solo disputar sentidos sino que el afecto es aquello que nos mueve a la disputa otra gran disputa creo yo es contra la individualización de lo emocional contra el mandato de la autoayuda que invita todo el tiempo a buscarse para adentro a mirarse para adentro a esa búsqueda interior creo que pensar al afecto como territorio y ahora miro nuestros cuerpos nuestros territorios y algo que entre en diálogo pensar el afecto como territorio intenta precisamente sacarlo del yo sacarlo de la interioridad de la individualidad el afecto como territorio es pensarlo como superficie como piel como contacto como alteridad un afecto que no se busca adentro sino que se produce por el contacto por el roce por el roce de los sujetos con el mundo y de los sujetos con otros sujetos la emoción no dice yo dice Deleuze este filósofo francés y ese es un enunciado muy fuerte para pensar la emoción no dice yo y también en la disputa creo que está pelear los sentidos del cruce entre educación y afectos tomar distancias de las perspectivas que buscan gestionar las emociones prescribir conductas prescribir conductas afectivas correctas señalar competencias emocionales deseables desde ya creo que tomar distancia de esta perspectiva no implica negar la presencia de los afectos en el aula y menos aún proclamar algo así como inmunidad emotiva es disputar sentidos porque me parece que en este escenario emocionalizado muchos hablan del boom o la explosión afectiva y hay un carácter celebratorio y no se trata de ceder el espacio de las emociones a la gestión emocional sino de pelearlo desde adentro cuento una anécdota para cerrar no sé si justo el jueves yo doy clases de problemática educativa que es una materia en carreras de profesorado tengo alumnos y alumnas jovencitas recién egresados de la secundaria y el jueves pasado justo conversábamos con mis alumnos y alumnas sobre la llegada en realidad ellos empezaron a plantearme su preocupación por cómo van a hacer para llegarles a los estudiantes a mí me pasa todos los años que es una gran preocupación de aquel estudiante de profesorado está preocupado por cómo hacer para llegarle al otro eso y mientras yo los escuchaba pensaba que en los fragmentos que les mostré también hay una preocupación a su modo por la llegada por la influencia en 1880 se preguntaba Sarmiento por la influencia también y también pensaba en mí en cómo yo me preocupo o me inquieto por mi llegada con mis estudiantes entonces les pregunté cómo creen que uno se convierte en un profesor llegador y hablaron del gusto hablaron de la pasión hablaron del carisma y usaron una palabra que a mí me gusta mucho porque es muy imprecisa entonces nunca la llenamos del sentido adecuado y esas palabras son las más lindas y a la vez es contundente usaron la palabra algo dicen el profesor tiene que tener algo bueno yo disfruto mucho cuando pasan esas cosas en el aula y cuando hablamos del algo porque a mí me gusta pensar el algo más allá de un atributo del profesor me parece que la clave es que en las aulas pase algo y creo que el algo pasa cuando se da una suerte de comunión un encuentro entre sujetos saberes donde hay conmoción donde hay lugar para la inquietud para el asombro y justo cuando terminaba de pensar en esto pensé en unas palabras de una pedagoga que dice para la piel de gallina y Celeste no sé dónde está Celeste usó esas palabras piel de gallina porque hoy pasó algo un algo quizás suena chiquito la palabra algo pero para mí es enorme que pase algo hoy pasó un algo terrible que nos vio a muchos piel de gallina y me parece que si tengo que elegir aspectos para pensar si es que acaso hay una pedagogía de los afectos es eso es que en las aulas pase algo haya lugar para la risa para la inquietud para el asombro para la piel de gallina que en una aula haya piel de gallina es algo que maravilloso así que bueno estos son los afectos que yo discutaría en este escenario complejo pero con mucha esperanza y el encuentro de estos dos días lo demuestra así que bueno ahora no sé intercambios preguntas yo dejo aquí bueno está abierto el micrófono para hacer comentarios preguntas asombrarse contarlo algo en relación a la disputa y usaste la palabra ética y yo usaría la palabra más moral porque me parece que hay cierta moralización y en ese punto se negativizan algunas emociones que creo que el signo positivo y negativo no es conducente en el sentir los sentires son ambivalentes contradictorios cambiantes y ir por el lado de las clasificaciones la pureza la simpleza es algo que no es simple es el territorio del sentir y pensar que ya a priori las emociones tienen un signo no es conducente la vergüenza buena mala positiva negativa es uno se avergüenza se pone colorado el miedo el odio el dolor es bueno o malo hoy en la mañana precisamente planteaban de cómo hacer lo anoté me parece transformar el dolor en un hecho educativo pero no es porque el dolor sea positivo o negativo el dolor es no es para celebrarlo al dolor pero está existe habitarlo nombrarlo como dolor y no como otra cosa y que eso tenga lugar en las escuelas y se habite y se transite sin moralizar sin poner en caja me parece que ese sería mi posicionamiento respecto de cómo habitar este terreno que está en disputa las emociones si los afecto yo uso las palabras de manera intercambiable porque a veces las emociones se clasifican y los afectos son más vagos y a mí me gusta esa zona difícil porque es imprecisa es vaga es resbaladiza no sabés tenés contradicciones el texto de Belén era así no decía pasó esto pasó aquello después esto después aquello fluye lo que sucede con los cuerpos en el aula entonces no sé si te estoy respondiendo te aclaro creo que estoy hablando pero si es como evitar los afectos hoy es evitar esa ambigüedad y y hay quienes aparte trabajan la potencia de los afectos que no son negativos tal vez son feos no sé la envidia por ejemplo si hay envidia hay que que suceda no sé que que se transite no que se acalle y se ponga en caja y me parece que en muchas de las líneas que están planteándose ahora en relación a los afectivos emocional cuando empezás a leer bueno hay que ser alegre hay que sonreír es como si fueras una especie de este o sea servicio al cliente sonreír se alegre porque te va a ir bien en la vida y si te enojas controlate no te enojes bueno no sé cómo se sale a la calle si uno no está enojado la indignación bueno hubo un movimiento que llamó indignados políticos entonces me parece que encasillar con bueno malo negativo positivo nos conduce no te enojes 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 no te enojes